Eduardo, ¿debe la 2 dejar de emitir la misa de los domingos? De ninguna manera, y ahora todavía menos. A la horda podemita le sale azufre por las fosas nasales y le da vueltas la cabeza, como a la niña del exorcista, cada vez que sintonizan la 2 de televisión española, y en vez de ver los ritos de apareamiento de la limoche, le sale la Eucaristía dominical, que es uno de los pocos servicios públicos decentes que nos presta la telepública. Presos de un ateísmo patológico y de una aversión al cristianismo que convertiría al mismísimo Nerón en un monaguillo, al lado de Pablo Iglesias y de su tropa de comecuras decimonónicos, los podemitas exigen que la telepública española, que sirve a un público mayoritariamente católico, cultural y tradicionalmente católico, elimine de su parrilla la retransmisión de la misa dominical. Ha bastado que Podemos vomite azufre sobre la Eucaristía de la 2, para que la retransmisión de la misa el pasado domingo haya tenido más audiencia que un Madrid Barça. Bueno, pues no escarmientan, no escarmientan porque viven en su mundo orwelliano, y no, lo que quieren es fabricar un pueblo que no existe más allá de sus delirios marxistas-leninistas. Mientras los podemitas sean incapaces de entender que en España, cuando Cristo pasa hasta Dios se arrodilla, seguirán echando azufre por la nariz. Que mi párroco me absuelva y que Dios me perdone, porque yo el próximo domingo asistiré también a misa desde el salón de mi casa en la 2 de Televisión Española, aunque solo sea por aquello de adiós rogando y con el mazo dando.